Buenas tardes. 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 La Serena, la Siberia, si miramos un pelín más hacia el norte, nuestra región sisaponense y también la parte norte de Córdoba, bueno, pues realmente me sentía en casa, pero cuando se ha dicho que estamos ahí olvidados de la mano de Dios, yo también estoy aquí para reivindicar que Almadén existe y que esa región existe. Y que, de hecho, llevamos bastantes años, concretamente diez, reivindicando una autovía, que una levante con Lisboa y que pase concretamente por estas tres áreas, que yo creo que ya es razón, ¿no? Exactamente, que está al ladito de la bienvenida, ¿no? Bueno, más cerca de Almadén, casi que de la bienvenida. Bien, dicho esto, a mí me dijeron que tenía escasamente 15 minutos para hablar de lo que vengo a presentar hoy aquí. Entonces, voy a intentar ceñirme a este tiempo o a este espacio temporal que tengo para hablar con vosotros. Bueno, nosotros venimos trabajando, cuando digo nosotros, yo soy profesor en la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén, que concretamente este año celebramos 240 años de existencia y formo parte de un grupo de personas que se dedican fundamentalmente a la investigación minera y desde hace ya bastantes años, concretamente más de 25 años, casi ya diríamos que casi 30, pues hemos hecho también trabajo vinculado al mundo de la arqueología, no solamente en nuestro entorno, sino en otros lugares. Y quiero recordar que uno de los primeros trabajos donde participamos fue en la provincia de Soria, concretamente en los torojones de Morcuera, pues haciendo calicatas eléctricas, que era con los equipos que contábamos en la década de los años 80. Este grupo se ha ido ampliando dentro del departamento donde yo estoy y mi departamento es el de Ingeniería Geológica y Minera y la mayoría de los equipos con los que contamos están en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real. Bueno, las dos áreas donde hemos trabajado concretamente con nuestros equipos son las que figuran en esta imagen, una a lo que nuestros compañeros arqueólogos han denominado la microregión de Almadén y la otra es el yacimiento arqueológico de la Bienvenida. Entre paréntesis, figuran las fechas en las que realizamos este tipo de trabajo. Ambas, como pueden ver, están en el suroeste de la provincia de Ciudad Real. Bueno, en cuanto a los trabajos que nosotros realizamos, voy a empezar en primer lugar por el de la microregión de Almadén y concretamente en un espacio muy familiar para nosotros porque está vinculado a un entorno minero como es el yacimiento de las minas del Quinto del Hierro. Son unas minas de origen romano y que, bueno, si hubiera sabido que iba a ser el primero que iba a hablar pues hubiera puesto alguna imagen vinculada con la propia explotación romana ya que se puede ver allí, sobre todo de una explotación prácticamente de superficie. Bueno, en este yacimiento nosotros empleamos dos técnicas, fundamentalmente, el georadar y la tomografía eléctrica y las razones por las cuales elegimos estos dos métodos están en la transparencia, ¿no? Fundamentalmente, la primera de ellas es disponer de estos equipos. Entonces, sin ellos, evidentemente, no lo podemos hacer, pero luego también pues pensar un poco en el propio territorio donde se va a trabajar, es decir, en el conocimiento geológico que nosotros podemos tener del sitio, del lugar y, sobre todo, teniendo en cuenta este conocimiento geológico y los materiales que lo circundan, pues ver la posibilidad de que algo que es fundamental en geofísica se pueda dar, que es el contraste en la propiedad física que define al método que vayamos a poder utilizar, porque si no existe ese contraste, difícilmente todo lo que podamos hacer es una auténtica milonga. Estos son los dos equipos que empleamos, no son grandes equipos, lo digo, no son grandes equipos desde el punto de vista de lo que podemos encontrar hoy en día. Luego, cuando hable Teresa y hable del georadar que ellos tienen, pues claro, evidentemente, cuando hablemos de un número de antenas comparadas con las que nosotros tenemos, que es una antena que podemos trabajar con diferente frecuencia, pero para nuestros trabajos de superficie nos dan de más y, sobre todo, teniendo en cuenta que es un equipo que hemos utilizado mucho, sobre todo en ingeniería civil, sobre todo para detección de cavidades, detección de tuberías, detección de infraestructura de algún tipo viaria que, bueno, pues pueda afectar alguna carretera, algún terraplén, etcétera, etcétera. Es un equipo que funciona bastante bien. Y luego el equipo de resistividad, que es un modelo que, bueno, pues para nuestros trabajos nos da bastante buen resultado. Concretamente, la semana pasada, entre los jueves y el viernes, organizamos un seminario de geofísica aplicada a la arqueología con estudiantes de Huelva, estudiantes de Belmes, de la provincia de Córdoba y de Almadén. Utilizamos ambos equipos y la verdad que en el tema hidrogeológico los resultados que nos dieron fue magnífico. Bueno, esta es la zona concreta de trabajo de esta microregión de Almadén, concretamente el yacimiento del Quinto del Hierro. Y la zona donde nosotros vamos a prospectar es este cuadradito que ven aquí y que, bueno, pues según los compañeros de arqueología, bueno, pues lo que denominan el poblado que, de alguna manera, estuvo instalado aquí para trabajar en esta zona minera. Se pueden ver perfectamente, esta sería el área de las escombreras, estos son los filones explotados que además se ve la propia explotación de superficie, luego un área de metalurgia que estaría en esta parte de aquí, cerca de un pequeño collado, donde también tenemos agua y, bueno, pues también restos de una necrópolis en esta parte de aquí, prácticamente pegados a la falda de la Sierra de Cordoneros, en este caso se conoce con el nombre de la Sierra de la Cerrata. Bueno, nosotros tenemos una metodología de trabajo, que es una metodología clásica en el uso de la geofísica para arqueología y también para otro tipo de actividades, que comienza con una visita al lugar y, sobre todo, con una interrelación con el arqueólogo, con las personas que van a trabajar. Antes, Vitoriano hablaba de esa interdisciplinaridad, desde la fotografía aérea, la teledetección, etcétera, etcétera, pero esto es un trabajo de conjunto. Entonces, nosotros partiendo, en primer lugar, de ese modelo geológico del terreno, no es lo mismo trabajar en un terreno como este, donde lo que predomina es la cuarcita, fundamentalmente, la cuarcita armonicana y materiales de alta resistividad, como en otros lugares, donde a lo mejor lo que domina son calizas o grandes cantidades de arcilla. Esto nos permite a nosotros ir determinando un poco el modelo con el que nos podemos encontrar y, sobre todo, en esa interconexión, conocer lo que serían las diferentes estructuras antrópicas con las que nos podemos también encontrar, es decir, ir definiendo con ellos espesores de muro, profundidades a los que pueden estar, es decir, ir conociendo un poco, desde un punto de vista arqueológico, el propio yacimiento. En este caso, como he dicho antes, utilizamos dos técnicas, el georadar y la tomografía eléctrica. Empezamos primero por el georadar. Hicimos, concretamente, 13 perfiles. En la zona cubrimos prácticamente todo lo que es este área, que es un cerrete no muy grande que ocupa unos 20.000 metros cuadrados y los perfiles los tuvimos que ir adaptando un poco a la topografía, a la orografía y también a la vegetación que hay allí. Es una zona que prácticamente el arado sube hasta lo que es el propio yacimiento. Este yacimiento está enclavado en una finca que es la dehesa de Castilsera y es propiedad de Minas de Almadén y ha sufrido en los últimos 20 años un desarrollo agrícola en una serie de momentos importantes de tal manera que incluso la reja ha llegado, como decía antes, al propio yacimiento. Entonces, hemos tenido que ir configurando los perfiles en función de lo que nos daba el propio terreno, variándolo un poco en base a lo que nosotros habíamos pensado. Esto nos permitió obtener una serie de modelos de lo que se denomina un radar grama y con ello poder definir de alguna forma las anomalías que podían tener algún tipo de interés arqueológico para nosotros, es decir, una clasificación de ellas. Entonces, este sería el modelo de uno de los radar gramos obtenidos en una zona próxima al yacimiento donde se puede ver que no hay ningún tipo de inflexión y hay una continuidad total en los diferentes horizontes o capas geológicas y, sin embargo, en las zonas con anomalía hemos diferenciado dos modelos de diferente nivel en función de cómo es la imagen que nosotros vemos en el equipo. Lo que llamamos anomalías de primer nivel, que serían hipérbolas claras y las de segundo nivel. Aquí podemos ver cómo serían las de primer nivel y que, bueno, pues, digamos, en un segundo estado de interpretación de este trabajo en colaboración con los arqueólogos, bueno, pues, pensamos que pueden corresponder fundamentalmente a una serie de restos de edificios enterados. Ahora bien, aquí hay una dificultad añadida y es que todo este basamento está hecho de material cuarcítico y en el entorno también hay afloramientos inclusive cuarcíticos, o sea, que es difícil muchas veces, inclusive de diferenciar lo que puede corresponder a un muro a lo que puede corresponder al propio sustrato geológico. De hecho, hay parte de los muros perimetrales que están apoyados en el propio sustrato geológico, es decir, se ha utilizado y muchas veces en pequeñas fallas que podemos encontrar en el propio sustrato se ve la propia edificación en los pequeños restos que quedan en el entorno. Y el otro modelo de anomalía de segundo nivel, como se puede ver en la imagen, pues, son hipérbolas que no son claras, no están perfectamente definidas y pueden corresponder a pequeños muros inclusive o a lugares o restos de pequeños edificios que puedan estar enterrados. Una vez que hicimos el uso del gerradar, decidimos hacer tomografía eléctrica, pero ya en áreas donde habíamos visto que podían tener mayor interés desde un punto de vista de la interpretación arqueológica y para ello hicimos cuatro perfiles y para hacer este trabajo de tomografía eléctrica utilizamos diferentes dispositivos electrónicos. Aunque la experiencia nuestra nos hablaba de que el dispositivo dipolo-dipolo para este tipo de investigación era el más aconsejable, hicimos algún tipo de variante y también jugamos con lo que se llama el espaciado interelectrónico o la disposición interelectrónica. En esta imagen pueden ver una de las pseudo-secciones de los diferentes perfiles. En este caso, el resultado que vemos a primera vista sin ningún tipo de tratamiento donde se puede ya observar, sobre todo por la coloración que aparece en la pseudo-sección, los altos valores de resistividad en colores rojos y amarillos que son los que, en teoría, corresponden fundamentalmente a la presencia de esas áreas de esos muros construidos con cuarcita. Ya un filtraje matemático hecho con un programa informático nos permite inclusive visualizar con mucho más detalle e incluso llegar a definir a qué profundidad más o menos podemos encontrarnos este tipo de materiales. También hicimos una segunda interpretación más ya con todos los resultados y es jugar un poco con la informática y con los programas que hoy en día podemos contar y lo que hicimos fue hacer un sistema de interpretación en 3D con todos los valores de isoresistividades que habíamos obtenido en los diferentes perfiles y luego irlos cortando por diferentes secciones a distintas profundidades lo que nos permite ir más o menos definiendo lo que podría ser un hipotético perfil de alguna alineación e incluso buscar la trama que podía tener esto. Nosotros llegamos a una serie de conclusiones en este trabajo del quinto del hierro y la primera de ellas es la ubicación en la parte meridional de la zona de máximo interés de anomalías que es la que figura aquí en esta zona que vemos de color azul, rojo y verde. También en la zona norte sin embargo es una zona donde prácticamente casi no aparece nada. También se ve una posible alineación en sentido noreste-sureste que la podemos ver aquí para anomalías tanto de primer nivel como de segundo nivel. Siguiendo el mismo perfil lo que nos puede indicar la continuidad de los muros. El perfil número 7 de tomografía eléctrica hecho prácticamente encima del perfil de georadar nos delimita una serie de estructuras que podemos ver aquí en esta superposición rojo-verde de bastante interés. Y luego, como siempre y también se ha dicho antes todo esto requiere una segunda fase de investigación que sería una corroboración por parte de lo que sería ya la excavación propiamente dicha. No obstante, podemos intuir por lo que hemos visto la presencia de un posible trazado urbanístico y nuestra intención sería hacer una campaña de investigación geofísica para complementar un poco este trabajo que hicimos. Bien, el segundo yacimiento donde se prospectó por parte de nuestro departamento es el yacimiento arqueológico de la Bienvenida que está en el término municipal de Almodóvar del Campo como pueden ver aquí en la imagen Sisapo para todos nosotros y concretamente la zona donde mayormente se investigó es esta área de aquí que nosotros allí conocemos con el nombre de Hoyo Santo. También se hizo algún perfil fuera de esta área pero básicamente me voy a centrar en lo que se trabajó en esta zona. Bueno, en cuanto a los métodos que se emplearon aquí no disponíamos todavía de GeoRadar el GeoRadar le dispusimos un año después y entonces lo que hicimos fue trabajar con tomografía eléctrica y lo complementamos con algún sondeo eléctrico vertical. La razón de elegir estos métodos es exactamente la misma que antes pero sobre todo aquí la disponibilidad del equipo es clave y fundamental. empleamos el mismo equipo que hemos visto antes y seguimos un poco el mismo criterio de trabajo. Ahora bien, aquí lo que sí hicimos en este caso puesto que era una zona para nosotros más desconocida más desconocida desde el punto de vista geofísico no como el área de Almadén donde llevamos muchísimos años haciendo geofísica pero sobre todo dedicada al mundo de la minería de la hidrogeología un terreno paleozoico donde no hay mucha agua pero si tenemos bastantes fallas que nos permiten la localización de ese aprovechamiento aquí tuvimos que recurrir a algo diferente para conocer un poquito mejor el terreno y para ello lo que hicimos desde un punto de vista geofísico eléctrico pues fue una vez que conocíamos el terreno una vez que hablamos con ellos y conocimos también el yacimiento y leímos y estudiamos un poco desde un punto de vista arqueológico cómo eran los materiales y lo que había allí pues realizamos una simulación geofísica previa para trabajar con nuestro equipo y para ello pues lo que hicimos fue conociendo estos materiales y viendo un poco lo que podía ser la estructura geológica donde estaban albergados hicimos una simulación manejando diferentes dispositivos electrónicos que concretamente fueron los cuatro que están aquí el dipolo-dipolo el polo-polo el slumberger y el wiener algunas de las imágenes que puedo presentar aquí relacionadas con este modelo por ejemplo con el dipolo-dipolo con una separación interelectrónica de un metro y para estructuras profundas entendiendo como estructuras profundas las que estarían entre 2,5 y 8 metros como mucho y con valores de resistividad superiores a los 100 o 1000 metros bueno pues pueden ver aquí en los trabajos ya de filtraje etcétera pues como estos modelos nos permiten teniendo en cuenta como he dicho antes ese conocimiento geoarqueológico pues definir áreas o zonas que pueden tener interés por la presencia de un fuerte valor de resistividad este sería el mismo caso pero para resistividades mayores donde se puede ver perfectamente también como las estructuras de mayor interés están a poca profundidad dentro de de este orden de magnitud que hemos dicho antes y también el mismo dispositivo pero a niveles más inferiores de 2 metros bueno pues también el modelo nos define la presencia de esos posibles espacios o lugares de interés arqueológico el resultado con el polo polo no fue para nosotros nada positivo el slumberger sí nos ayudó y permitía obtener pues algún tipo de información y el winner nada de tal manera que al final lo que hicimos fue seleccionar para nuestro trabajo el modelo dipolo y polo y también el slumberger ¿cómo hicimos la prospección? bueno pues la pueden ver aquí lo primero que hicimos fue ayudarnos para conocer mucho mejor la zona desde un punto de vista geoléctrico y también geológico con una serie de sondeos eléctricos verticales concretamente hicimos nueve que nos ayudarán a complementar el estudio dos de ellos están junto a la zona de la villa excavada la de las columnas rojas y luego el resto que son los que aparecen aquí en la parte central del hoyo santo en el centro de este es donde están el resto de sondeos eléctricos verticales aquí se puede ver uno de los de la representación gráfica del sondeo eléctrico vertical y esto nos permitió pues definir diferentes niveles con diferentes tipos de materiales incluso pues definir los valores de resistividad con los que podíamos encontrarnos inclusive pues definir áreas donde no hay o por lo menos no aparecía en los diferentes sondeos que hicimos ninguna evidencia de ningún material de interés arqueológico donde la presencia de arcillas prácticamente y arcillas con algo de arenas también eran valores que nos podíamos encontrar y por último pues definir dónde estaba lo que es el sustrato de pizarras verdes del precámbrico con esto hicimos la tomografía eléctrica concretamente se hicieron 11 perfiles que se pueden ver aquí en color verde y en color azul con dirección norte-sur o sur-norte como queráis de hecho trabajamos siempre en este caso de sur a norte y luego hicimos una serie de perfiles perpendiculares a ellos trabajamos como he dicho antes con diferentes separación interelectródica concretamente 6 a una separación de 1,5 metros uno a una separación de un metro sobre lo que se denomina el muro perimetral y luego los paralelos con un metro de separación y luego un oblicuo a los anteriores que no aparece aquí en esta imagen pero en la siguiente sí que estaba en lo que se denomina el foro concretamente esta es una imagen del hoyo santo aquí se pueden ver los cables y aquí concretamente el perfil 3 donde estaría el centro de la medición que hicimos bueno en esta imagen podemos ver uno de los perfiles concretamente el número 3 con la interpretación conjunta de Hipolo y Hipolo Slumberger y podemos ver concretamente en esta área más cerca de la parte norte pues una anomalía con valores como se puede ver aquí bastante alto alguna pequeña anomalía un pelín más al norte todavía y luego alguna intercalación en la parte sur que veremos también tiene cierto interés la conclusión a las que llegamos una vez hecha toda la interpretación de los perfiles son esta serie de bandas de color rojo que serían las zonas de mayor anomalía también se pueden ver estas que tienen un valor también de interés para nosotros pero con un grosor diferente porque lo que nos indica es que su valor es menor y luego también un poquito la interconexión aparece una banda aquí en la zona central que ahora la comentaré que para nosotros fue pues una una sorpresa y no tenemos una interpretación clara con respecto a ella y luego esta es el otro perfil oblicuo que dijimos que estaba fuera un poquito del entorno y que se hizo allí bueno pues por prescripción de los compañeros en cuanto a las conclusiones lo que sí podemos decir es que las zonas de mayor resistividad se encuentran de alguna forma en todo lo que es el aro perimetral de este hoyo santo como podemos ver como podemos ver aquí las de mayor presencia y mayor interés serían las de la parte norte que consideramos que pueden corresponder con murallas o de alguna entidad o con conocimientos también hay otras como he dicho antes de menor interés que hemos denominado secundarias que también pueden ser o muros o zonas que estén destruidas el perfil 4 nos marcaba que es este de aquí que comentábamos antes bueno pues para nosotros desde el punto de vista de interpretación algo que no entraba dentro de lo que podíamos pensar y por eso llegamos a definir que podía o bien ser un problema del trabajo de interpretación o también inclusive bueno pues el resto de algún muro etcétera o alguna causa de tipo natural donde se manifestaba esta anomalía importante lo que sí hicimos fue dar una serie de recomendaciones después de este trabajo a nuestros compañeros y bueno entre ellas que si había que buscar alguna zona de excavación y por dónde empezar pues serían concretamente las zonas de mayor valor de resistividad en esas áreas que hemos visto en segundo orden serían las de menor valor de resistividad y luego bueno pues también hacer algún trabajo de excavación en ese perfil adicional que hemos denominado el foro o está cerca del foro también hacer una segunda fase de investigación empleando otras técnicas que en aquella fecha no teníamos como por ejemplo georadar etcétera y también bueno pues trabajar con modelo 3D en esta serie de áreas que bueno que aquí definimos y bueno yo con esto doy por finalizar mi intervención muchas gracias muchas gracias bien buenas tardes siempre es un placer siempre es un placer venir al Museo Arqueológico Nacional con tantas ocasiones además que nos ofrece para ello pero hoy yo realmente me encantaría estar allí sentada y no aquí hablando porque quien verdaderamente debía estar es Javier Vallés el técnico especialista en geofísica del centro de apoyo a la investigación de la Universidad Complutense que bueno pues podría hablar con mucha más propiedad que yo sobre esta la técnica de georadar que es de la que vamos a hablar ahora pero en fin bueno pues voy a intentar salir de esta lo mejor posible además tengo personalmente una deuda con personas que están aquí como por ejemplo Victorino Mayoral que nos invitó cuando empezábamos a una reunión en Mérida donde pudimos conocer a gente ya con experiencia en todos estos temas de prospecciones de tipo geofísico y que nos centró mucho la línea que debíamos seguir y por supuesto a Mar Zarzalejos que creyó en nosotros también desde el primer momento y nos bueno pues nos llamó para ir a los yacimientos de Ciudad Real y con eso nosotros tuvimos pues un arranque yo creo que bastante feliz del trabajo del georadar acompañado además en gran medida por excavación arqueológica que es lo que hace falta y para colmo si además tengo que hablar de georadar delante de Luis Mancilla pues no sé después de su especialidad durante tantos años me siento bastante cohibida pero bueno como acabo de decir el centro de apoyo a la investigación de arqueometría y análisis arqueológico de la Universidad Complutense es uno de los tantos servicios que hay en la universidad para apoyo a la investigación de muy distinto tipo y nosotros nosotros tenemos varios registros en los que realizamos este apoyo fundamentalmente centrado en la arqueología y uno de ellos es el trabajo con georadar y el CAI en sí lleva bastante tiempo antes de que yo me hiciera cargo de él y teníamos unos georradares 2D bueno tres antenas diferentes que habían dado muy buen resultado pero se quería dar un salto en la aplicación de la técnica geofísica y la Universidad Complutense adquirió dos tipos de antena de un georadar 3D y realmente efectivamente lo fue es decir fue un salto cualitativo muy importante en el trabajo de la prospección geofísica con georadar el georadar como todo el mundo sabe pero repetiré pues se trata de un sensor activo es decir que una antena emite una onda electromagnética y otra la recibe cuando esa onda encuentra algún elemento algún obstáculo que le hace volver digamos por así decirlo a la superficie y entonces en eso se basa la gestión de todo del georadar esto es el georadar de monocanal es el que teníamos en principio es el georadar convencional que todo el mundo ha usado durante muchos años con éxito pero claro que ahora mismo con la tecnología 3D pues se queda un poco atrasado debido a las ventajas que suponen estos georadares 3D o multicanales el georadar 2D supone el pase de una antena cada vez que hace un recorrido y el multicanal lo que hace es pasar muchas antenas a la vez y barrer el recorrido con mucha más intensidad este sería el sistema es decir este es un sistema 2D de manera que bueno se pueden hacer secciones una junto a otra pero aún así nunca llega a barrer por completo el terreno y por lo tanto hay determinados elementos que pueden quedarse sin observación y sin embargo por estos cuatro pases de un 2D este es un pase de una antena multicanal evidentemente ya no deja nada por barrer y además tiene los dipolos planteados en nube de manera que genera un modelo 3D que luego es muy útil a la hora del procesador que sería la comparación entre el monocanal que vale muy bien sirve muy bien pero que queda claramente mejorado con el sistema multicanal en cuanto al georadar multicanal el CAI de Arquimetría tiene dos antenas de 200 MHz que pueden ir unidas y encajadas en una grúa transportadas por un quad pero también pueden ser usadas cada una por separado con tracción manual esa antena de 200 MHz a nosotros nos sirve muy bien cuando se quieren buscar estructuras en profundidad con una precisión media es una antena que funciona muy bien a profundidades de bueno dos metros tres metros pero tiene un límite en su precisión y la antena con la que más trabajamos en arqueología que es la antena de 600 MHz que tiene 12 dipolos y hace 11 secciones de georadar cada 8 centímetros y cada vez que va y viene pues hace 8 bandas de georadar y es de tracción evidentemente manual bueno a mí siempre me parece importante porque yo creo que los técnicos por alguna razón no dan demasiada importancia a hacer a demostrar el trabajo tan difícil y tan específico que es el procesado la gente se cree que lo que más nos cuesta es ir al campo y obtener la información bueno eso es fácil o difícil según el terreno pero bueno es una cuestión de ir y hacerlo y tardar más o menos pero procesar la información eso sí que requiere muchísimo trabajo y una formación como técnico geofísico muy 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 buena y estar siempre al día puesto que el procesado nos permite mejorar muchísimo la sección una vez que hemos bueno pues realizado los procesos correspondientes los georradares 3D nos permiten ofrecer bloques con los planos de manera que podemos verlos a distintas profundidades y jugar con ellos y ver bueno pues en qué momento aparecen en qué momento desaparece la señal en qué momento la refleja es un reflejo de la señal de arriba es decir que la visualización de la información es mucho más completa en este caso por ejemplo tenemos en plano un simple plano pues una calzada romana y una serie de mausoleos situados junto a ella pero eso lo podemos ir descubriendo en una bajada en información en el bloque 3D igual que se puede jugar con la información de las secciones de georradar junto con los planos a distintas alturas de esta manera es muchísimo más fácil comprobar cómo se está interpretando cada una de las señales y a qué corresponde cada cosa de forma que esto es muy ilustrativo a la hora luego de interpretar de estar discutiendo sobre los resultados que se obtienen por supuesto como he dicho antes y repito todos los el posprocesado permite limpiar y elaborar muchísimo los resultados de la señal y por supuesto todos los trabajos deben ser georreferenciados nosotros en la antena de 600 hacemos una banda y referenciamos los datos en el inicio de la banda y en el final y en la antena que va tirada por un quad pues llevamos la antena puesta e integrada en la estructura las ventajas porque todo el mundo se cree que bueno pues nada pues traes el georradar y ya está bueno pues no vamos a estudiar bien cuál es el yacimiento porque muchas veces no podemos hacer el trabajo o el yacimiento no tiene buenas condiciones ¿cuáles son las ventajas? por ejemplo para la antena de 600 que es la que hemos usado en la bienvenida pues que puede aplicarse en muchos yacimientos tiene una buena movilidad puede sortear pequeños pequeños obstáculos como piedras sueltas etcétera es rápida no importa no hay que seguir un ritmo constante se puede ir despacio un rato o ir corriendo después es decir si el técnico tuviera ganas de correr correría y la señal la recibiría de la misma manera y tiene una muy buena resolución hasta metro y medio de profundidad en la mayor parte de los casos inconvenientes cuando el terreno está mojado es imposible la señal la absorbe la humedad del terreno y ya no mide más es como si se la tragara ¿no? la tierra de forma que el terreno tiene que estar seco no tiene que haber llovido en los días anteriores terrenos pedregosos imposible no se puede ir volando no es como otros medios que los lleva uno volando sobre el terreno esto tiene que ir rozando la tierra prácticamente aunque puede saltar como digo algún obstáculo y pendiente la antena necesita la mayor horizontalidad posible porque si va en pendiente ya la medición no es la misma la antena va a lanzar su señal pero el terreno está respondiendo de otra manera de manera que con estas condiciones pues no es aconsejable que se invierta en un trabajo de geográfico en cuanto a lo que hemos realizado en los yacimientos de Ciudad Real uno de ellos fue Pilar de la Legua uno de esos que teníamos era demasiado pedregoso de hecho no lo pudimos hacer por lo pedregoso que era pero al lado teníamos el de Pilar de la Legua ahí tenemos los datos se estudió un área de 394 metros cuadrados y afortunadamente aquí las señales que nosotros detectamos pues se se pudieron constatar con la excavación posterior aquí tenemos pues una señal en semicírculo que correspondió efectivamente al ábside de una iglesia y unas cuantas marcas que podrían indicar tumbas esto o cualquier otro elemento esto también lo quiero resaltar los geofísicos nos aquí hay una doble un doble nivel interpretativo el geofísico interpreta las anomalías que encuentra y dice aquí hay parece que hay un muro aquí parece que hay otra nos da opciones pero es que realmente luego tienen que interpretar eso son los arqueólogos los arqueólogos dicen hombre pues yo aquí me encaja que hubiera tal cosa tal otra cosa o esto a mí no me encaja de ninguna manera y yo esto no lo entiendo esa doble interpretación esa responsabilidad interpretativa afecta también a los arqueólogos y no se pueden librar de ella en cuanto a la bienvenida muy brevemente pues hicimos unos cuantos sectores bueno hizo Javier unos cuantos sectores y estos son los resultados que reflejan bien como en unos sitios funciona mejor que en otros en el sector A pues se diferenciaron varios niveles de la profundidad de la señal que podrían interpretarse como muros y rellenos es decir lo que hace el georradar es emitir la señal y recoger la respuesta si una casa tiene los muros de piedra que se han caído pues va a estar recibiendo casi la misma señal es decir lo que dará la forma será el perímetro exterior pero no interior si lo que es el muro está limpio por dentro pues se ve claro muchísimo mejor y se puede interpretar también mejor aquí tenemos los planos 2D en fin bueno aquí en esta zona pues hubo una interpretación que evidentemente está a la espera de excavaciones aquí en cambio en el sector C había unas hipérbolas más superficiales pero sí se podían ver bastante bien la distribución de los muros que bueno pues parecen indicar que siguen las orientaciones de lo ya conocido en este lugar por lo tanto parece bastante razonable que se puede que la excavación ampliar la excavación tendría una información extra y en el sector D pues otra vez nos encontramos que probablemente corresponden a muros pero que de nuevo tenemos un relleno eso también es una información importante que te vas a encontrar piedras por todas partes en este sector pueden ser o te vas a o aquí hay una señal muy fuerte que puede ser un pavimento nosotros ya afortunadamente ya tenemos señal para mosaico ya tenemos señal para algún tipo de pavimento y podemos más o menos discriminarlo pero puede que nos nos vayamos a encontrar con un derrumbe muy grande y entonces bueno pues eso también es importante para dirigir las actividades arqueológicas en la zona 2D pues aquí tenemos determinadas zonas que también parecen rellenas o con pavimentos internos podrían tenerlas y por no aburrir más ya evidentemente Mar va a hablar de todo este tema pero sencillamente pues agradecer de nuevo el habernos dado la oportunidad de participar en este trabajo y que aprendemos cada día con la experiencia que tenemos de manera que esperamos seguir en ello bastante tiempo muchas gracias pues muy rápidamente porque veo que hemos consumido bastante tiempo del que teníamos para hacer la presentación conjunta lo que voy a hacer yo es integrar un poco o explicaros en qué medida o por qué se han integrado dentro de nuestra agenda de investigaciones estas técnicas porque quiero decir en primer lugar que las cosas se hacen por algo es decir tienen que responder a objetivos claros de la investigación dado que son técnicas costosas desde el punto de vista económico entonces tienen que estar insertas como digo dentro de unos objetivos de investigación quería explicaros también un poco a qué responde la trayectoria de trabajos que venimos haciendo desde hace años en este ámbito el eje vertebrador de todas las investigaciones es el yacimiento de la bienvenida en Almodóvar del Campo Ciudad Real que interpretamos como la antigua ciudad de Sisapo el sostén financiero de estas investigaciones ha sido realizado por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con distintas fases a lo largo de la gestión del proyecto gracias los trabajos se intensificaron especialmente en la época comprendida entre el año 95 y el 2009 gracias a la incorporación del proyecto dentro del plan de excavaciones sistemáticas regional a partir de 2010 y más decididamente entre 2014 y 2016 los trabajos se financian con cargo a una convocatoria competitiva de proyectos de investigación el hecho de que el yacimiento de la bienvenida tiene un prolongadísimo periodo de ocupación que parte de finales del siglo VIII antes de Cristo y se prolonga hasta finales del siglo V o quizá inicios del VI después de Cristo pues de alguna manera nos impulsa a aplicar este margen cronológico de interés a los estudios que se centran en el análisis territorial del yacimiento el yacimiento desde el punto de vista histórico es un núcleo mencionado por Plinio como uno de los opidanón ignobilia de la veturia túrdula pero su pertenencia a una región antigua parece algo difusa puesto que en el siglo II Ptolomeo dirá que pertenece a la región oretania en este caso a la oretania norte desde el punto de vista histórico es un lugar que aparece frecuentemente en las fuentes asociado a la explotación del cinabrio y el cinabrio es un producto un mineral estratégico en la antigüedad merced precisamente a su rareza geológica luego hablaré un poquito más sobre sobre el asunto la cobertura de los análisis territoriales ha venido dada por la concesión de dos proyectos de I más D que han dado soporte como digo a la realización de estudios de carácter territorial desde el punto de vista de la conformación del equipo el equipo desde el inicio ha pretendido ser y de hecho lo ha sido multidisciplinar tiene una parte o un equipo especializado en arqueología del que yo soy la portavoz en esta mesa pero que está integrado por la profesora Fernández Ochoa Germán Esteban y Patricia Evia y más recientemente se ha unido a él María Rosa Pina Jesús Bermúdez se encarga de los trabajos de gestión de SIG que son una herramienta fundamental como sabéis para la interpretación de los estudios territoriales y en la parte que tiene que ver con las prospecciones geofísicas o el análisis geológico y sobre todo la interpretación y la caracterización de los yacimientos mineros que es un elemento un vector fundamental en este territorio histórico corre a cargo de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha pertenecientes a la IMIA la escuela de Almadén capitalizados o capitaneados por Luis Mansilla y se han ido integrando en distintas fases de ejecución del proyecto por otros profesores como Fernando Palero Jesús Sánchez Vizcaíno o más recientemente José Luis Gallardo Millán bien el marco geográfico en el que venimos realizando nuestras investigaciones es este sector del área suroccidental de la provincia de Ciudad Real que tiene está regido desde el punto de vista de la vertebración territorial por el núcleo de SISAPO y que desde el punto de vista de la extensión agrupa el espacio que interesa a 18 términos municipales desde el punto de vista de las estructuras de la investigación se han realizado dos niveles de análisis un primer nivel lógicamente es de análisis macroterritorial en él se han aplicado métodos clásicos de trabajo como la cartografía la fotodetección diferentes estrategias de prospección arqueológica de tal manera que la identificación de restos ha ampliado el zoom sobre determinados lugares hasta ofrecer una caracterización que ha pretendido ser funcional en la mayor parte de los casos para realizar esta caracterización pues hemos trabajado con una serie de criterios que los tienen recogidos en este cuadro blanco de la diapositiva y esa mezcla de información procedente de todos estos datos recogidos fundamentalmente con el trabajo de campo nos ha permitido conocer o establecer mejor dicho la existencia de cuatro grandes categorías de poblamiento que tienen ahí con distintas subcategorías y no me voy a detener en su análisis ni en su comentario puesto que han sido objeto de puntual publicación en diferentes trabajos que hemos ido realizando en el curso de los años una vez realizada esta fase de la investigación se llega a esta imagen sintética que ya ponía antes Luis Mansilla y que nos muestra la existencia de lo que nosotros denominamos tres grandes microregiones que han mostrado tener un comportamiento o unas estrategias de territorialización que están en razón de diferentes recursos en cada uno de los casos la primera de estas grandes microregiones sería la comarca de Almadén la comarca con una serie de subáreas cuyos ejes de ocupación están en función de determinados elementos en los casos serán polos de atracción propiamente físicas como sería la zona 3 en este caso veis que están los yacimientos están flanqueando el curso del río Valdeazogues y un área de paso muy importante hacia la zona norte de la provincia de Córdoba con la que Sisapo mantiene desde épocas muy tempranas de su funcionamiento una comunicación absolutamente fluida desde el punto de vista cultural una zona muy importante la región una denominada también por nosotros dehesa de Castilseras en la que se encuentran una serie importante de yacimientos cuya jerarquía está en función de dos tipos de polos de atracción por un lado yacimientos de tipología minera y por otro el paso de la vía 29 del itinerario de Antonino que procedente del área vecina de la veturia en la zona de Badajoz entraría en nuestra región de estudio hasta encaminarse a donde se encuentra la mansio de Sisapo y por último otra gran subárea dentro de esta microregión de Almadén sería la que hemos denominado dehesa de Almadén y en este caso los yacimientos estarían casi todos ellos en relación con puntos de atracción o de explotación relacionados con las áreas donde se encuentran los recursos cinabrinos que tanta fama dieron a esta región en la antigüedad la segunda gran zona de trabajo es la que denominamos comarca de Alcudia y dentro de ella la parte más más fecunda desde el punto de vista de distribución de los yacimientos será el área de la bienvenida regida en este caso por lo que la que es hasta el momento el único la única ciudad el único yacimiento que tiene condiciones de ser denominada de esta manera además bueno luego veremos con un poco más de detalle cómo se distribuyen existe una marcada diferencia en el patrón de ocupación de esta región en relación a la anterior dado que se trata de una ocupación que está en relación muy estrecha con el propio yacimiento de la bienvenida y por último esta otra microregión es la comarca del río Tirteafuera externa ya a la unidad fisiográfica del valle de Alcudia pero aún relacionada con los afloramientos filonianos de galenas argentíferas que caracterizan la región minera de Alcudia he dicho que había dos fases de análisis una segunda fase de análisis a partir de la caracterización de los yacimientos ha consistido en lo que hemos llamado estudios de detalle y que se han orientado a intentar manifestar o demostrar la viabilidad de las hipótesis funcionales que habíamos ido planteando como plan de trabajo en las anteriores fases del proyecto empezando por la región de Almadén por la microregión de Almadén pues ya decía antes uno de los elementos uno de los polos de atracción del poblamiento en este área serán los recursos mineros y en este caso de manera muy protagonista los recursos encinabrio cuyas explotaciones tenemos recogidas en este mapa en color rojo el cinabrio como decía anteriormente es un elemento estratégico en la antigüedad cada vez nos remontamos más atrás en los periodos de conocimiento y explotación estamos ya en fases muy antiguas del neolítico antiguo o sea en prehistoria reciente aunque los trabajos relacionados con la territorialización de momento han partido de finales del siglo VIII un poco por coherencia con las etapas ilustradas por el propio yacimiento de la bienvenida además de ese eje vertebrador o ese polo de atracción que es los recursos mineros hay también tenemos conocimiento de la existencia de actividades agropecuarias no puede ser de otra manera dado que las explotaciones mineras en la antigüedad no son explotaciones intensivas sino estacionales y el sostén de apoyo de las comunidades que las están explotando necesariamente debe apoyar en actividades de carácter primario no nos encontramos en un área geoestructuralmente demasiado fértil puesto que la mayor parte de los horizontes edáficos de los tipos de suelo corresponden a las categorías de ranker o de seroranker que no son horizontes edáficos demasiado feraces desde el punto de vista agrícola pero sí que hay una serie de zonas como la confluencia de los ríos Valdeazogues y Alcudia donde existen unos depósitos de edad cuaternaria que serían susceptibles de una explotación agraria ya en periodos remontables a la etapa que estamos estudiando dicho lo cual voy a centrarme voy a hacer repaso a los estudios de detalle que hemos ido realizando en el curso de las investigaciones de los últimos años el primero de ellos ya lo presentó antes Luis Mansilla es el yacimiento del Quinto del Hierro un yacimiento que se encuentra a caballo entre los términos municipales de Almadén y Almadenejos es un yacimiento muy interesante desde el punto de vista arqueológico puesto que ilustra cada una de las operaciones que tuvieron su sede en lo que hemos denominado complejos minero metalúrgicos de tal manera que para un mejor zoom en estos estudios de detalle hemos ido aplicando unos patrones de trabajo que se han ido repitiendo en la mayor parte de los casos en el caso de este yacimiento en el Quinto del Hierro se ha realizado una caracterización geológica y geotécnica muy puntual para ver cuáles eran los recursos en explotación se realizó también una caracterización de las mineralizaciones del lugar de las mineralizaciones argentíferas y plumbíferas se trata en esencia de un yacimiento filoniano muy parecido a otros muchos que aparecen en este ámbito de la meseta sur del confín de la meseta sur y ya de la vertiente norte de Sierra Morena y todo esto ha ido acompañado de una prospección de una microprospección detallada de la zona de interés del yacimiento que se ha complementado con una fotointerpretación que nos ha permitido ir marcando cada una de las áreas funcionales relacionadas con la explotación en este yacimiento de gran interés no he traído la imagen que anunciaba Luis Mansilla las zonas de minas con unas explotaciones entrancadas del mayor interés que lo que están haciendo es interesarse por la explotación de los filones muy interesante también la identificación de las áreas de escombrera pero donde hemos puesto el énfasis desde el punto de vista de la prospección y de la aplicación de las técnicas geofísicas sobre las que hablamos esta tarde es en la zona que hemos interpretado como poblado en este área creo que en esta imagen se aprecian lo que nosotros consideramos son las líneas maestras que definirían este poblado aquí creo que se ve un poquito mejor a la par que se han realizado prospecciones geofísicas se han realizado también como decía unas prospecciones intensivas que nos han permitido identificar las áreas de acumulación del material y circunscribir o enfocar las zonas sobre las que debía centrarse en la prospección geofísica desde el punto de vista arqueológico los materiales aparecidos en superficie son bastante elocuentes y permiten ilustrar un amplio margen de funcionamiento cronológico para este centro que parte de época tardorrepublicana con un horizonte situado a mediados del siglo primero antes de Cristo muy bien ilustrado con este tipo de materiales como este ánfora dresel 1A por ejemplo o materiales también importaciones de campañense de la clase B en fin no me voy a extender en el comentario simplemente me parece interesante indicar que desde el punto de vista arqueológico estas importaciones estarían contrastando la inmersión de este yacimiento en los circuitos de abastecimiento comercial que encontramos o que están bien ilustrados en otros lugares de funcionalidad minera de la región como por ejemplo la mina de la Loba en Fuenteovejuna el arco cronológico frente a lo que solemos encontrar en estos yacimientos de funcionalidad minera es extrañamente amplio en este caso dado que aparecen restos ascribibles a un horizonte de siglo IV o siglo V como materiales de importaciones africanas bueno pues estoy recordando ahora un fragmento de forma G-61A que ilustraría este ámbito aquí tenéis una imagen el profesor Mansilla la ponía antes de las investigaciones geofísicas que se realizaron en el yacimiento lo que lo que planteábamos era un conocimiento un poquito más profundo de cuál podía ser o si existían trazas que nos permitieran primero corroborar que nos encontrábamos en la zona del poblado minero y por otra parte identificar o intentar buscar algunas alineaciones que ilustraran un poco la configuración interna del hábitat él seleccionaba el perfil 4 yo he seleccionado el perfil 3 que es un perfil muy interesante que se realiza en paralelo a la fortificación a un perceptible en superficie y que permite ilustrar la existencia de unas anomalías que coinciden exactamente con una serie de muros perpendiculares a lo que consideramos el muro perimetral en este sector del yacimiento las anomalías como veis aquí se concentran fundamentalmente en el segmento sur del yacimiento en tanto que la zona norte aparece prácticamente pues desposeída de restos identificables con este tipo de técnicas cuando nos vamos sobre el terreno pues lo que se aprecia es precisamente el frente sur de lo que consideramos el muro perimetral del yacimiento es en superficie se pueden apreciar una serie de tirantes creo que en esta imagen lo podéis ver bien y estaría apuntando la posibilidad de que nos encontráramos ante una fortificación de cajones o quizá de casamatas desde el punto de vista funcional el yacimiento pues es de gran interés tipológicamente lo alejamos un poco de lo que son los castilletes de Sierra Morena dado que no está guarnecido o al menos no resulta perceptible ni en campo ni con medios geofísicos está desguarnecido como digo de torres tampoco encontramos que tenga una coherencia con los recintos que aparecen en la vecina comarca de la Serena y en el norte de Córdoba pero si encontramos salvando las distancias alguna posibilidad de acercamiento con yacimientos como el Cerro del Plomo mucho mejor conservado que este pero que podría en definitiva estar explicando la existencia en la zona norte de Sierra Morena de un paisaje de explotación minera fortificado otro yacimiento sobre también ubicado en esta micro región de Almadén sobre el que hemos focalizado la realización de estudios de detalle es el yacimiento de Pilar de la Legua en la zona de Desa de Almadén es un yacimiento del mayor interés se encuentra apenas entre cuatro kilómetros y medio y cinco kilómetros del propio núcleo al norte de la Sierra de Cordoneros en una zona bastante accidentada ya decía la profesora Chapa que bueno pues por estar muy cercano ahora veréis en esta imagen al paso de la carretera nos encontramos en una zona llana pero el yacimiento con el que presumíamos a partir de los trabajos de prospección superficial que se habían realizado anteriormente que se encuentra no resulta perceptible en esta imagen pero se encuentra en este área de aquí es un yacimiento topográficamente no apto para ser analizado para que se le aplique una prospección geofísica con sistema de georradar los resultados del georradar en el yacimiento de Pilar de la Legua los tenemos sintetizados en estas dos imágenes que reproducen las anomalías que se encuentran a 30 centímetros de profundidad o a 60 y la fotointerpretación que realizó Javier Vallés en su momento y en la que se pueden identificar las catas que se estaban realizando en 2014 que fue el momento en que se realizó esta intervención y que bueno a partir de 2014 hasta el año pasado esta sería la secuencia del avance de la progresión de la excavación en este yacimiento que ha resultado pues del mayor interés puesto que nos permite identificar una iglesia de cronología visigoda una iglesia tardoantigua de carácter muy probablemente rural y que es hoy por hoy el único yacimiento de esta tipología que se conoce en este ámbito del suroeste de la meseta aquí tenéis una imagen un poco más más una imagen cenital del yacimiento que permitiría ver un poco cuál es la configuración del lugar es una iglesia con planta de cruz latina con una cabecera claramente orientada hacia el este desde el punto de vista de su configuración arquitectónica lógicamente en este ámbito de la cabecera nos encontraríamos en el santuarium tenemos aquí una imagen vista desde el este estos restos de mampostería muy probablemente se corresponden con lo que sería el basamento del altar aparece también la zona de enlace entre el ábside y la nave central que es una zona resuelta con un escalón se conserva ya veis apenas la parte correspondiente a la cimentación de las estructuras aunque en algunos casos pues ni eso si tuviéramos alguna duda acerca de la funcionalidad del edificio los materiales arqueológicos asociados a su excavación pues creo que la disipan inmediatamente hay elementos verdaderamente singulares como esta cruz de hierro con elementos de suspensión que suponemos servían para ubicar la cruz sobre el altar o esta columnilla que posiblemente sirviera para funcionara como parte luz de una pequeña ventana situada a espaldas del ábside o bien como el propio basamento del altar este otro elemento litúrgico en forma de cruz o este ángulo de este resto arquitectónico que pensamos que puede corresponderse con un tablero del altar los resultados analíticos de algunos de estos elementos especialmente enfocados al conocimiento del soporte lapidio sobre el que estuvieron realizados nos llegaron ayer y parece que la columnilla está realizada en mármol proconesio con lo cual en esta época tan avanzada y que se supone tan cerrada en sí misma pues todavía están llegando materiales de origen oriental a este punto tan alejado de la península si superponemos georreferenciadamente los resultados del georadar con los resultados de la excavación la imagen que obtendríamos es esta vemos que hay una coincidencia bastante clara con algunas unidades estructurales de carácter murario como esta que aparece en color rosa o bueno un poco más alejado desde el punto de vista de la escala pues la representación del ábside de la cabecera de la iglesia vuelvo a traer esta imagen porque me parece que aquí hay una bueno lo que presuntamente podía ser algo de ruido desde el punto de vista interpretativo pero que cuando hicimos la excavación pues el ruido resultó ser bastante acorde con algunos de los procesos postdeposicionales de que ha sido objeto este yacimiento en momentos bastante recientes si os pongo este vídeo vais a ver estos agujeros estas oquedades que se corresponden con la huella de arrasamiento de que fue objeto este yacimiento en los años 90 del siglo pasado cuando se realizaron las obras de la carretera esto ¿qué quiero decir con ello? pues quiero decir que ese ruido que presuntamente no se corresponde con ningún tipo de estructura lineal que podamos identificar como algo construido en este caso está ilustrando acerca de esa de ese estrato de remoción que es un estrato conformado por muchísimo material petro y apidio revuelto pero que está ilustrando en definitiva pues una de las fases de vida del yacimiento muy rápidamente voy a mostrar vamos a irnos ya al área de la bienvenida dentro de la comarca de Alcudia los trabajos que se han realizado en este yacimiento esta imagen creo que ilustra bien lo que intentaba explicar en el cuadro de yacimientos general puesto que se ve muy bien como el núcleo urbano de la bienvenida es el elemento que concita el polo de atracción de yacimientos en su entorno yacimientos que en unos casos corresponden a cronologías acordes con la etapa de funcionamiento del yacimiento y que en otros estarían ilustrando unas ocupaciones de época tardo antigua cuando la ciudad ha dejado ya de tener actividad esta sería una imagen del yacimiento con su configuración topográfica en este momento el yacimiento representa o tiene una imagen sobre elevada en el entorno del valle de Alcudia pero esa imagen es artificial y responde a la sucesiva superposición de sedimentos que llega a totalizar más de 7 metros en las zonas centrales del yacimiento desde el punto de vista estructural y también desde el punto de vista de los trabajos o de las zonas que han atraído la investigación a lo largo de estos años pues aquí tenéis la sectorización de esas áreas las áreas 5 y 2 se corresponden con distintas intervenciones que interesan a la muralla el área 1 en el área 1 estamos interviniendo en una gran domus y está regida por un gran eje en sentido norte-sur que es el que ordena la estructura urbana en este punto el área 3 que sería esa gran oquedad que los eruditos locales denominaron hoyo santo y a la que me referiré después y el área 4 un área de gran interés desde el punto de vista arqueológico puesto que bajo una secuencia de instalaciones artesanales de cronología romana aparecen casi sin solución de continuidad restos subsumidos de una construcción orientalizante del mayor interés sobre la identificación del yacimiento de la bienvenida con la ciudad de Sisapo creo que este muestrario de pequeños fragmentos en algunos casos creo que es muy elocuente y que ya no ha lugar a que sigamos discutiendo acerca del lugar donde ubicar la Sisapo antigua y tampoco podemos debatir cuál era su estatus desde el punto de vista histórico y administrativo dentro de la trama geopolítica de Roma en estas tierras desde el punto de vista de las aplicaciones de las que hemos ido haciendo uso a lo largo del tiempo pues traigo aquí una cosa que se hizo a principios de los años 2000 que es un trabajo absolutamente sencillo con una técnica de interpretación muy poco compleja que es la fotografía aérea en este caso a nosotros el vuelo americano no nos sirvió porque el yacimiento de la bienvenida aparece con una representación muy plana que no permite visualizar ningún tipo de resto pero si os dais cuenta a la izquierda de la imagen tenemos el yacimiento tal y como fue captado por el vuelo interministerial 1973-1986 y es una imagen bastante ilustrativa del recinto perimetral que envolvió la ciudad de Sisapo trabajando con una inversión cromática muy sencilla con Photoshop una simple inversión cromática llegamos a esta imagen que nos ha permitido hacer una foto interpretación acerca de las características que pudo tener el encintado que guarneció la ciudad de Sisapo en distintos momentos de su historia esto se hizo con anterioridad a la investigación arqueológica y la excavación manifestó pues una total coherencia con esas anomalías que se percibían en la fotografía aérea como veis lo que se investigó en este área sur del yacimiento en el flanco suroeste de la muralla es una superposición de estructuras defensivas de tal manera que se se identifican una muralla de casamatas de cronología claramente romana luego veré rápidamente o indicaré cuáles son los materiales que apoyan esta interpretación que se apoya prácticamente sin solución de continuidad sobre los restos desmantelados y limpios de unos bastiones probablemente de cronología ibérica en todo caso de etapa anterior los materiales asociados a la fosa de fundación de esta muralla de casamatas serían estos son materiales que nos situarían en las décadas centrales del siglo II antes de Cristo y el hallazgo fue muy significativo en este momento o en el momento en que se hizo la publicación en primer lugar porque nos permite identificar la primera presencia de Roma en este lugar además esto entra en total coherencia con los datos histórico-arqueológicos que tenemos sobre la presencia de Roma en estos ámbitos del área de Alcudia puesto que sería una presencia sincrónica la que tenemos en otros yacimientos de ocupación minera en la zona norte de la sierra como puede ser el yacimiento de Fuencaliente los materiales bueno no voy ni a comentarlos unas ánforas de tipo Mañace II ánforas greco-itálicas unas acuñaciones de la decimocuarta serie de quese es decir material muy muy elocuente de esta cronología de las décadas centrales del siglo II por lo tanto en este caso hay una adecuación entre lo que indica la fotografía aérea y lo que hemos encontrado en el proceso de excavación volvamos de nuevo a la visión cenital del yacimiento y aquí encontramos una de las grandes de los grandes polos de atracción que podemos ver dentro de la topografía del lugar que es este hoyo santo que tras la sequía de las últimas décadas pues permitió la visualización de una serie de estructuras del mayor interés que indujo a la realización de una campaña de trabajos de prospecciones geofísicas que intentaran refrendar lo que en su momento se vio mediante unas intervenciones muy reducidas realizadas en 1982 realmente la visión de esta imagen creo que bueno pues era bastante tentador con esta otra imagen que es el anfiteatro de Pompeya o mejor aún con esta representación del mismo anfiteatro pompeyano que vemos en una representación pictórica de la Casa de la Risa en el anfiteatro y que representaría la estructura de acceso en fachada del anfiteatro pompeyano guiados por este argumento que no es de poco peso y además por el hallazgo en la zona inmediata al propio hoyo santo dentro de la domus de las columnas rojas del revestimiento de una de las columnas con un grafito de tema gladiatorio en el que se identifica ahora os enseñaré la representación del secútor pero es una escena un poco más compleja en la que aparece un caballo y algo parecido a una cimera de un casco aquí tenéis la imagen del gladiador que interpretamos como un secútor merced específicamente a la representación de un casco con una cimera corta que facultaba su enfrentamiento con su pareja en la arena que era el retiarius bien pues digo iluminados por este posible indicio pues decidimos realizar una campaña de prospección geofísica en el hoyo santo campaña sobre cuya fundamentos técnicos no me voy a entretener porque ya lo ha estado explicando Luis aquí tenéis una secuencia de los distintos perfiles correspondientes a cada uno de los transectos de análisis y una campaña de excavación que se realizó en los años 2009 y 2010 que ha permitido verificar una parte de las indicaciones o de las líneas maestras que podíamos intuir a partir de los resultados de las prospecciones de tomografía eléctrica que se habían realizado por parte de la IMIA la campaña de excavación tuvo que pararse porque los resultados fueron positivos lo que se aprecia es restos de una de una construcción realizada con mampostería muy desmantelada pero es una construcción circular que abraza lo que sería el área perimetral de la estructura y una serie de muros concéntricos interrumpidos también por sectores perpendiculares aún es muy pronto para que podamos certificar si se trata de un anfiteatro o no pero en primera hipótesis estamos barajando esa posibilidad con la perspectiva de que pudiera tratarse de una suspensión sobre la que se ubicara una cavea lígnea una cavea de madera en la zona del supuesto acceso se verificó una estructura de ocupación tardía muy compleja que aconsejó detener la excavación mientras la Junta no nos autorizara a realizar una intervención superior al mes o mes y medio que venimos realizando en los últimos años dado que se trata de una intervención de mucha envergadura que requiere muchos más medios técnicos y económicos que los que tenemos hasta la fecha bien la última el último programa de trabajos ha sido el que ha presentado la profesora Chapa y así ha realizado por el CAI de Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid se ha centrado o se ha desarrollado en cinco áreas todas y cada una de ellas intentando dar respuesta a problemas arqueológicos que teníamos previamente planteados en el caso de esta área A se corresponde con la continuidad por el sur de la Domus de las Columnas Rojas ahora veremos en qué reside la complejidad del remate de la excavación de esa casa y por qué necesitábamos hacer esa intervención el sector B intentaba mostrar cuál era la situación en esta zona central del yacimiento de la meseta del yacimiento donde en prospección se verificaba la existencia de un muro de cierta potencia que podía hacer pensar que nos encontráramos con un área de protección o un área de fortificación más restringida posiblemente más antigua este sector C se corresponde con el área 4 del yacimiento esa área donde he dicho que había una superposición de estructuras romanas y orientalizantes en la que estamos trabajando desde el año pasado nuevamente y por último la verificación de la continuidad de las estructuras de muralla o de fortificación del área 5 a la que me refería antes aquí tenéis el mapa de las anomalías obtenidas en cada una de las áreas y solamente me voy a detener el traslado en línea de esas anomalías y me voy a detener muy rápidamente en la corroboración arqueológica que hemos realizado mediante excavación en algunos de estos sectores este es el área 4 tendríamos aquí parte de las estructuras que forman parte de esa zona de instalación artesanal que identificamos con una efiquina ferraria una instalación destinada o relacionada con la metalurgia de hierro donde se pueden ver perfectamente la zona en la que se van realizando las distintas operaciones de transformación y aquí se aprecian los restos de la construcción orientalizante lo que estoy diciendo es que en una zona pues muy próxima tenemos un desfase de casi tres metros de tal manera que la realización de este tipo de prospecciones geofísicas podrían dar lugar a ruido desde el punto de vista interpretativo aquí tenéis la 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 irrupción de las líneas interpretativas de los resultados del georadar y su relación con los resultados de la excavación que se realizó con posterioridad en algunos casos las alineaciones vemos que son coincidentes aquí también pero en otros casos no la visualización de este vídeo nos permitirá ver nuevamente las dificultades inherentes a la aplicación de este tipo de técnicas en un yacimiento pluriestatificado muy complejo como es el yacimiento de la bienvenida este sería el muro orientalizante ya veis que prácticamente en un escalón pequeño tendríamos en distintas a distintas profundidades restos correspondientes a épocas muy diferentes bueno a ver si consigo pasar bien y ya la última zona de interés sería la relacionada con la domus de las columnas rojas una casa de peristilo en la que se ha encontrado una casa peristilo que se realiza a finales del reinado de augusto o inicios del de tiberio con una distribución muy canónica desde el punto de vista arquitectónico no me puedo detener en esto pero que nos está planteando un problema desde el punto de vista arqueológico merced a la existencia de toda una serie de movimientos de movimientos de época de movimientos de tierra realizados en época tardo antigua y que lo que hace es impedir una correcta visualización o una correcta interpretación de la aplicación de prospecciones geofísicas en este sector sur de la casa aquí tenéis una imagen de cómo se representan o cómo se identifican arqueológicamente esos estratos de remoción que supusieron la búsqueda y la extracción de material constructivo procedente de la casa para la realización de construcciones en época tardo antigua lo que ha ocasionado son unas enormes remociones de terreno que son las que explican esos ruidos difícilmente interpretables dentro de las prospecciones geofísicas pero que responden a una realidad muy tangible en la secuencia histórica y arqueológica del yacimiento aquí tenéis creo que esta imagen permite visualizar también cuál es el grado de conservación de algunos muros tomemos por ejemplo como referencia el triclinio de la casa aquí tenemos muros con una altura de más de un metro y aquí muros totalmente espoliados en el marco de esas acciones de época tardo antigua lo que quiero decir es que cuando se hacen interpretaciones geofísicas en una escala de lectura de 30 o de 60 centímetros podemos tener o podemos llegar a inferencias no deseables en este caso propiciadas por la propia configuración o las propias características de los yacimientos y esto es algo que hay que tener en cuenta el futuro bueno en este caso el presente estamos trabajando ahora con la empresa Cetanir que nos ha hecho un intenso trabajo a finales del año pasado y en el que en cuya interpretación vamos a entrar inmediatamente algo interesante dentro de las de las anomalías que han identificado es la existencia de un importante grado de ocupación extramuros y es importante porque ellos desconocían que extramuros sí que se aprecia en superficie la existencia de por ejemplo un hermoso pavimento de opus spicatum por tanto habrá que investigar qué consistencia tienen estos hallazgos porque desde el punto de vista interpretativo es de un interés muy grande para el yacimiento también hemos realizado este tipo de técnicas en los yacimientos de la zona de Pilar de la Legua y Arroyo de la Pila este era el yacimiento pedregoso al que no pudimos llegar utilizando el método del georadar y en este caso parece que se identifican restos de construcciones que convendrá identificar o trabajar en el futuro de cara a una interpretación más ajustada de las mismas y les prometo que no nos hemos puesto de acuerdo el doctor Mayoral y yo pero quiero acabar con una imagen que un poco redunda en lo que tú apuntabas esto es esa imagen aérea a la que me refería antes del vuelo interministerial 1973-1986 aquí tenemos el yacimiento voy a hacer un zoom sobre esta zona lo veis aquí y aquí vemos una zona de gran interés que vista por ojos expertos o menos expertos mejor dicho pues podría interpretarse como una construcción en torno a una zona porticada a un patio porticado si hacemos el zoom con mayor aproximación llegamos a esta visualización bien pues temo decirles que esto se corresponde con este tipo de usos del terreno de tal manera que no todo es llegar al campo o al campo no ponerse la pantalla de un ordenador y empezar a buscar cosas raras para geointerpretar o arqueointerpretar hay que conocer muy bien los sitios y hay que conocer muy bien los yacimientos para que las interpretaciones que se hacen al hilo de estas técnicas prospectivas no invasivas sean acordes y reflejen realmente la realidad histórica de los paisajes muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.